Hoy estuvimos reunidos con diferentes jerarcas en materia de seguridad, en materia de educación y turismo para ver diferentes problemáticas que tenemos y la inmediatez de lo que está sucediendo en la provincia de Limón. Es muy importante lo que vimos hoy, tuvimos la Embajada de Estados Unidos también apoyando y los alcaldes de la provincia de Limón, solo dos alcaldes no nos acompañaron, del Cantón de Talamanca y del Cantón de Matina, pero estuvimos compartiendo las ideas con ellos. De las cosas más importantes, los acuerdos más importantes de esta reunión son varios. El primero, que logramos llevar esta mesa de trabajo a la provincia para que los jerarcas puedan, desde la provincia con las fuerzas vivas y con nosotros, poder llegar a acuerdos y tener una política regional más integral para la seguridad ciudadana. Además también un funcionario enlace que podamos darle seguimiento a estas acciones que son en la inmediatez a mediano y a largo plazo y que también nosotros, bueno, hoy pudimos empezar a generar esa sinergia entre todos los actores importantes en Costa Rica para poder ver el tema de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!